qué tal es amigos amigos muy buenas noches les saluda el lotero de los normalitos bueno mi gente es para notificarles que no he publicado videos por un problema por un problema legal que por hacerle la publicidad a un a un supuesto banquero que bueno entonces ellos me contactaron el sábado para que le realizara una publicación o sea le hicieron una publicidad que yo me iban a pagar pero antes de hacer la publicidad yo le notifique que si eran seguros los datos para la gente porque a mí no me gusta hacer publicaciones de personas desconocidas no hay esa estafa entonces ellos me dieron la seguridad no nosotros somos dueños de agencias banqueros damos datos a nivel nacional entonces bueno entonces yo acepté y me enviaron el logo el logo se llama lotoven bueno realicé el logo lo publiqué por facebook y lo realicé también por youtube que fueron dos videos que publiqué creo que fue el día sábado para domingo bueno pasó así lo siguiente cuando veo el canal yo si veo que me llega una notificación el video fue quitado porque fue denunciado por infracción me extraño bueno entonces yo dejé pasar eso y anoche me escribió un usuario informándome que fue estafado entonces me dijo que quien no una publicación que aparece en tu canal de facebook entonces bueno yo le dije envíame el número de teléfono para notificar si son ellos verdaderamente me envió el video la foto me envió la foto del logo y el número de teléfono cuando me di cuenta son ellos inmediatamente borré el segundo video de youtube y borré todas las publicaciones de facebook para colocar alerta de estafa coloqué el logo y coloqué la denuncia o sea coloqué la denuncia para para que la gente no caiga entonces este la persona que había pagó la suscripción de 150 bolívares que le iban a dar un dato de guacharo porque ellos trabajan con el guacharo entonces le iban a dar un dato que era 100% seguro y le resulta que pasa que el animalito no salió y le volvieron a pedir la segunda suscripción y la depositó lo terminaron de estafar son 300 bolívares que él perdió entonces me tocó que hable con él él ya había hecho la denuncia denunció a esa gente ya está por manos de ese cpc esas personas que estaban ubicando en margarita estaba en esparta entonces bueno me comuniqué con el usuario y yo le dije bueno yo respondo por eso porque fue mi culpa de mi parte por haber hecho la publicación bueno ahí tengo el problema por haber hecho por haber hecho esa publicación y de paso casi me bloquean casi me eliminan la cuenta de youtube entonces me procedí a quitar el otro video por eso entonces me tocó que pagarle 300 bolívares al usuario para no tener problema le pagué los 300 bolívares que más bueno tuve la pérdida ahí que más me tocó pagar para que el usuario se quede tranquilo pero claro la denuncia sigue ahí en pie pero hacia ellos y realicé una investigación de dónde eran ellos provenían de la o sea de qué empresa era esa resulta y pasa que el el lotoven es de una página web que coloca los resultados a diario de cada soltó de lotería entonces bueno investigué y se convirtió fue una estafa y salí engañado por ellos yo lo que necesito necesito este de ustedes para ver necesito una de ustedes para este para mantener el canal de youtube para el mantenimiento y para depurar un poco los los cachos del canal para no ser cerrado y trabajar legalmente para la próxima no 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 me dejo llevar de otra persona que 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 son malversada porque quieren dañar la reputación de uno pero bueno ya ya tengo un escalamiento ya bueno entonces yo necesito la colaboración de ustedes por cada dato que publique yo solamente lo que voy a cobrar son 5 bolívares 5 bolívares para el mantenimiento de youtube y pagar la la multa que me hicieron entonces no sé si están de acuerdo en la descripción del video le voy a dejar el número de de pago móvil número de contacto me contratan a mi y le voy a voy a reducir también los números de de animalitos voy a reducirlo a 3 para que usted tenga más opción de ganar bueno mi gente seguimos adelante ya vamos a mis suscriptores y bueno espero respeto de ustedes si están de acuerdo gracias gracias